Los insumos médicos donados por el municipio de Guayaquil para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 llegaron a Quito. Según la Secretaria Metropolitana de Salud, Jimena Abarca Durán, estos llegan en un momento clave, pues las brigadas médicas del municipio en los barrios están próximas a instalarse. Es el arribo de la donación de insumos médicos que hiciera el municipio de Guayaquil a Quito en consecuencia de la grave crisis que enfrenta en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Semanas atrás, el puerto principal ya envió personal médico con experiencia en el manejo de la pandemia y ahora remitió, entre otras cosas, 100 camas semi-hospitalarias, 100 concentradores de oxígeno con comando de voz, 10.000 mascarillas KN95, 1.000 batas antifluido y 80.000 dosis de medicamentos. La solidaridad es la mayor expresión de amor que tienen los pueblos y Guayaquil siempre va a estar junto a Quito, cuenten con nosotros, Quito querido. Nos llega en un momento sumamente importante, nos abre una nueva oportunidad de poder enfrentar de una manera mucho más humana, mucho más integral el tema de la pandemia. Según anunció la Secretaria Metropolitana de Salud, Jimena Abarca, esta ayuda servirá para las 70 brigadas que se instalarán en todo el distrito y prioritariamente en los denominados puntos calientes de contagio. Irá destinado a estas brigadas que van a cumplir una función fundamental con la comunidad, van a estar cerca de los barrios donde hay mayor prevalencia. El objetivo es romper la cadena de transmisión del virus con una atención oportuna para desacelerar el crecimiento en los contagios por COVID-19. En estas carpas se instalarán camas en caso de que sea necesario, por ejemplo, tener pacientes en observación y también en las carpas se realizarán algunas actividades de triaje. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.